Buenos días micro espectadores, nos encontramos en un nuevo video para el canal Y hoy vamos a jugar A ver, esperan Voy a poner, voy a jugar Ah, no alcanza ya Vamos a colocar perro Vaca, mu Crear partida, recoger supervivencia, modo fácil y jugué Me falta, a ver Hemos desarrollado, hemos pasado Outskirts y La Last Dream Vamos a por Cabin Modo fácil Ya, vamos a ver que tal nos va Vamos a ver si me acuerdo de algo Ya, ok Ya, a ver Ya, ahí veo uno Ahí está el otro Ahí está el otro Y falta uno Falta uno, falta uno Ok Hola, ahí está Entonces No creo que esté lo suficientemente lejos como va Aunque yo pienso que en cuarenta y tantos segundos yo creo que se puede Voy a bajar Voy por aquí Compramos esto La munición, recargamos Vamos a recargar En dieciocho segundos más Ya, ok Tenemos doscientos cuarenta y todo Y creo que esto es lo que consiste en realidad de todo el mapa, ¿no? A ver No hay nada más para allá, ¿cierto? O sí El problema es que aquí los foros no se ven Ok ¿Qué? Ok Ok Era Ya, vamos Me acordé que el mapa es pequeño Tengo todo esto para jugar Así que vamos a verificar que en realidad A ver Me voy a poner a cargar Me hicieron un poquito de daño La munición Y Vamos a ver Tengo seiscientos días Así que me voy a disponer a Buscar Parece que era esta La B261 Sí, esta es A ver Este es como un lugar más abierto Para pelear Así que me voy a situar aquí Y aquí ya veo algunos Ok Ok Estos vienen como a una velocidad más rápida Así que Hola A ver Bien Le di justo Un tiro a la cabeza A ver Ese tiro como que no sirvió de mucho Vamos a ver Bien Era Voy a poner a cargar Ya, ok ¿Uno por dónde? Ok 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 Ya Por lo menos aquí no sufrí daños Así que Vamos a ver ¿Qué más podría comprar? La 44 combat Suñó alguien más Ojo Suñó alguien más Vamos a ver Ok Suñaron cuatro más Uno Dos Ok Ay Y ahora se va a situar ahí Ay Casi 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 Hay uno que dejó el juego Ok Vamos a tirarnos por aquí Ya Ya ok Ok Por este lado no viene nada Ya Ese es más Uno de los más peligrosos que hay Así que Un compañero me ha ayudado Así que Me está ayudando A ver Este de ahí Le vamos a dar ahora Es uno chico Ok 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 Ya ok No Uy Casi 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 Con razón no estaba percibiendo mucho Uno A ver Se demora mucho en recargar Ok Uno Dos Tres Cuatro Ok No 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 Me va quedando la mitad de vida Y eso no es Eso no es bueno Esto me va a intentar dar No pudo ¿Qué es eso? Ah Este A ver Quedan Queda otro más O sea Ojo Queda otro más A ver Vamos a disponer de esto ahora A ver Vamos a recargar Casi 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 Ok 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 Vamos a ver Ya no da pa' más No da pa' más Este Era Era Vamos a ver Vamos a ver Vamos a recargar Curo Esta la vendo Munición Más munición Y tengo dos mil MK16 Ok Ok Rec A ver A ver Tenemos esto Vamos a ocupar esta Que es una de las armas Que más me gusta Ya ok Casi Bien Oh Que me están dando No Casi Por poco Por poco Ok 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 Uno Dos Uno Dos Bien Ahí hay otro Se puede extinguir otro Ya al fondo Guay No 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 Este es peligroso Ese es cuando menos peligroso Me lleguen más Que me está dando Eso no es bueno Ok Ah Me quedé sin balas De este Joder Uno Dos Tres Cuatro Quedan seis Estos Estos son como los cabos sueltos De Otro Bien Aquí Tengo que poner mucho acá Porque si no Se buggea Y no me gusta esto Mira Ahí Se Hola Rec Me gusta esta La MK16 Me quedan 20 segundos aún Así que Vamos a ocupar la AKM También Esta está recargada Esta no está recargada Ok 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 Más Ok 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 Ese no se ve ni siquiera en la noche Ok Me están dando Me están dando Me están dando por todas Por la Ese está ahí Y lo percibo Joder A ver A ver A ver A ver Ok Ok Quedan 50 Ah Quedé Sin bala Joder Siempre me tengo que quedar Sin balas Al momento D O sea Ese Ese Era Ok 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 ¿Qué me está dando? ¡Oh! ¡No! El locutor Por poco Ah Ese es el único que queda Ya No hay más peligro No hay tanto peligro tampoco No me traquees a mí No me traquees a mí Por favor No me traquees a mí ¿Ya? Me estás traqueando a mí ¿Cierto? Me estás traqueando a mí ¿Cierto? ¿Cierto? No Era Bien Y Se cayó Ahí Ahí Eh Vamos a ver Ok Esto no lo he recargado Del todo Así que lo voy a hacer así Ahí Y Vamos a ver Dos Uno Ya está con mira Ok Ok Uy Casi A ver Ok 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 Vamos a ver Vamos a ver Bien 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 Hot there A ver Ahí está No Hay otro más Me estoy Estoy tirándose la orilla Y no me gusta Ay no Quedé sin balas Estas Ok Vamos a recargar Me queda 69 de vida Ok Uy Se salió volando A ver Eras A ver A ver A ver A ver Ok Quedan 10 Quedan 10 Muchos no deben quedar Entonces No De aquí no viene ninguno Están más para estos lados Eras Eras Y hay que dirigirse Para este lado Ya Escucho tiros Por acá Ah ok Perfecto Voy a dejar un poquito Para que así Después no me ocurra Es que hay un bug extraño Me había dicho mi hermano Que jugaba a este juego Que había un bug Un bug extraño Que si te ponía ahí debajo De Te mataba Y también lo había visto También lo comprobé A ver Este No lo he recargado Del todo Así que Lo vamos a recargar Esta también Lo vamos a recargar Vamos a mirarlo Estoy Estoy recargado Si A ver A ver A ver Lo voy a intentar Joder Joder Estamos Todo Uy Ese Lo mataron Ya Hay una Que ha muerto Bien 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 Otro A ver Uno Dos Bien Ok, 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 ok Se me acabaron de esas Voy a intentar darle a este Ya, aquí Ok Vamos a recargar Una que otra bala nos puede separar De la vida y la muerte Así que Vamos a ver Mucho sentido Es que Ay, me queda siete de vida No me había mirado Oh my god Ok, compañero Detrás tuyo Hay un jefe Bien Le he dado Completo Quedan nueve Siete No me digas Que es el Este es el del toro Parece que sí Ronda ocho Porque el único jefe Que yo me acuerde Sí, en efecto El del toro Vamos a intentar Dar lo máximo Que se pueda Vamos a pasar Vamos a pasar De este lado A ver si es como Más dañino que Ya, el único que queda Vamos a recargar Vamos a jugar De una posición segura Ok, ok, ok Mucho no le queda Mucho no le queda Bien Lo que hacen las tácticas Ok Curarme Este Parece que el rifle También lo ocupé Bastanto, ¿no? En efecto Lo ocupé bastante Ya A ver Vamos a ocupar El RPG Vamos a recargar Este Aquí está Ya, el Uno Dos A ver A ver A ver Estoy acercando mucho A un spawn Y eso no me gusta Por eso Por eso A ver Vamos a recargar Si me quedo Quieto mucho tiempo Me van a matar Así que No me gustaría eso Quedan 121 Lo bueno es que aquí Son Bueno Bueno y malo Es que son dos Pero aparte de ser dos Tienen menos vida Así que Podríamos matarlo por separado O todos Todos contra uno Ok Me he hecho una rafa Acá por ahí A ver ¿Quién está ahí? ¿Quién está dando? A ver También hay que cuidarse De los del Otro lado Ya Quede sin balas En este Pero en este No Ok Vamos a recargar Quedan 76 Aún Una cifra Bastante preocupante Defiende el compañero Viene otro más Por aquí Ya a ver Vamos a ver ¿Qué tan? Ahí hay otro A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Vamos Que ese lo mato Que ese Entre todos Los matamos Recargamos Wow Recargo Recargo otra vez Ok Me quedan 11 Me quedan Para un tiro más Me queda Para esta recarga No más Quedan 5 A ver De este lado No queda nada O al menos No aparenta Yo por un momento Me voy a dirigir Hacia el otro lado Porque el otro lado Está el punto De sanación Así que El punto de suministro Pero esto El otro que queda Está acá O que estaba acá Ya No Mejor no lo tiro Me curo Munición Más munición Voy a recargar Ya Ok Ah A verdad A verdad A verdad A ver Ok A ver No Ok Estoy haciendo Bastante daño 36 Me han hecho De daño 36 Ok Van los dos Contra mi Van los dos Contra mi Ok 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 Hay otro que están En peores condiciones Que yo A por nada A ver El problema Es que aquí Son dos Y si no lo veo Estoy en graves problemas Porque si no Me van a matar Con el poco de vida Que me queda No me gustaría eso Ok Ya A ese no le queda nada No le queda nada Ese sería Y ahora tienes que recargar O sea Are you kidding me Ha muerto uno El otro murió Si hay algo Que me dice Que si El otro Está con la RPG Tendré No No tengo Más para la RPG La partida Parece que La hemos ganado Porque en realidad Ya no quedan Ya no quedan No me tires Para acá No, 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 no Ya What Bien GG Bien Bien Esto ha sido todo Espero que les haya gustado el video Si es así Por favor Se pueden suscribir Si quieren ver Más este tipo de contenido Ya Últimamente He recibido Unas cuantas visitas Del primer video Ya Ok Y En realidad Morí una vez Ya Yo pensaba que en ese momento No estaba grabando Pero En realidad Morí Así que Cuenta como muerto Y Y como una partida perdida Así que Eso por una parte triste Y No he podido grabar Videos frecuentemente En el canal Porque una Minecraft Me está dando Muy pocas visitas Pero eso tampoco voy a ¿Cómo se llama esto? Esto tampoco significa que Voy a dejar Minecraft Sino que también voy a subirlo Ya Cuando se me dé la gana Que Esto de aquí Me dan ganas de completarlo Cuando yo Cuando yo juego un juego Me dan ganas de completarlo Y de la manera más rápida Ya De la manera más rápida posible Grabándola o no grabándola A mí me gusta más grabándola Ya Y lo otro Es que he estado también inactivo Porque Resulta que Choqué con un vidrio Y Ve tuve que ir al hospital Y no pude grabar Por medio de que Se me partió un El labio superior De la boca Así que Entre Suturaciones Y otras cosas No pude grabar Por eso Así que No me queda nada más No Así que Me despido Adiós